Más sabor, más rap Con este video empezamos el documental Gira 2012 México DF Y esta es la cara que traemos desde Madrid Es la cara de estar viviendo el sueño No deja de estar en París ¡Aunque río! ¡Aunque río! ¡Está acabando rico! Y fui yo a Ecuador, ¿eh? Oh mierda, ya has puesto la cámara esa que nos hace parecer redondo ¿Qué quieres decir el... ¿Qué se dice? La cosa esta que se dice a los dioses Sí Padre nuestro que estás en el France que no se llena el avión y nos queden asientos libres para poder tumbarnos y nos dé chance que podamos echar una siesta como esta y que podamos dormir bien para despertar al cien Amén Y me gusta mucho el calamar porque va por el mar ¡Ole! ¡Ole! Porque lo pidieron cruce el charco Es cierto Nunca olvidaré cuando puse un bien sonora No vale sermosillo Recorrimos el desierto Con Víctor conduciendo a toda... Bueno amigo Aitor Tras seis horas de viaje en un avión repleto de gente con muy poco espacio para moverse y con mucho sueño de... acumulado de hace dos días ¿Cómo se siente usted? ¿Y qué podría contarnos de la experiencia que está teniendo? En primer lugar En primer lugar que me creo tan bonito En segundo lugar Señora, estamos grabando aquí No, es que nos está estorbando usted ¿Cuándo se verá? ¿A quién? ¿A quién quiere que está el lugar? Pues... a mi prima y... y... a mi cuñado que me estará viendo No, no, no ¿Vas a ripear el archivo TvRip? No, no, no Puedo... puedo ripear cuatro pelis a la vez Si se pregunta por qué estamos haciendo esto es porque estamos muy aburridos no sabemos qué hacer Necesitamos alguna... una diversión ¿Qué mal rollo? El portal es Víctor Studio Pero alejalo un poquito de mí porque así... Vale, vale Vale Tranquilo Ya, ya pasó Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo tutorial de Víctor Studios en el que aprenderemos cómo pasar el rato en un avión Dado que el viaje son 12 horas en un habitáculo pequeño cerrado con muy poco espacio y sin poder dormir Necesitaríamos buscar unas diversiones algunos pasatiempos ciertas cosas que hacer para no morir en el intento de llegar cuerdos a nuestro destino Eh... voy a... La gente... La gente... La gente... La gente... La gente... La gente está consiguiendo helados y... Es un helado ya... Y sándwiches... Y nos estamos perdiendo Por favor, sígueme compañero vamos a ver si conseguimos encontrar donde se consigue eso Bueno, este es el pasillo como veis El de catering El de catering Y yo estoy confuso porque a la izquierda hay un baño a la derecha hay un baño y los helados no aparecen ¿Qué más nos puedes contar de este avión? Bueno, os puedo contar que tenemos un completo sistema audiovisual integrado que tiene las últimas películas unos juegos magníficos como son el 3 en raya Eh... El ajedrez Que ese bueno está bien Está bastante bien Por cierto, he ganado a todos A todos de nuestra fila Soy el campeón Fílico del avión O algo así Sí, Fílico, de la fila O sea... Ahora está consiguiendo 4 helados para nosotros Yo se lo digo siempre Va a morir de diabetes Pero no me hace caso Avisados quedáis todos Pero con una sonrisa Pero con una sonrisa Él morirá... Harto... Pero jarto ¿Cómo se dice eso? O algo O algo ¡Órale, loquitos! ¡Ya estamos en México! 40 y tantas horas despiertos 40 y no ¡Muchas más! Pero seguimos... Vivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el DF ¡Muy felices! En el Zócalo ¡Joder! ¡Qué atasco, colega! Con policía y de todo ahí Una veredada que te cagas montada O sea... ¡Ha visto un regamiento! Bueno chicos Estamos listos para entrenar ¡Vamos al gimnasio del hotel! Bueno, me gustaría dejar constancia de nuestro equipo de entrenamiento ¡Me he cansado! Que yo he tenido que improvisar uno muy rápidamente Con los zapatos de... ¡Aloja! Se puede perder esto Sí, sí, son... ¡Aloja! Es de acá Me había traído solo vaqueros y no tengo nada para entrenar Así que me han dado unos... ¿Quién te habrá dejado a Santa Ortera? ¿Quién me habrá dejado a Santa Ortera? Yo en cambio voy súper equipado con mis Clima Cool Y mi ropa de candón Y las zapatillas rojas Pues para tener un poco el disfraz de Santa Flor Mis pesas son dos botellas de agua de 20 minutos ¿Te vas a ir al show para enseñar? No No llevamos ni el PC que te íbamos a traer Porque somos Juan Olvido Soy un argentino Como dijo un chino al mirarse al espejo, Chicho y yo Nora, rigas, lo que digas, te doy un cuerpo súper bonito Estoy con un poco de miedo Por si Víctor se lesiona al hombro de mañana con la cámara Compren sus boletos Manden sus fotos con los boletos Esto probablemente lo publiquemos después del show Con lo cual... Bueno, pues se lo publicamos en más.com.studios.com Tenemos imágenes de hielo en el paso Así que estás un copazo Por las calles de México de EFE Con... Starry Victor Studios Florico Aitor Y un servidor de nadie Santa Flor Bienvenidos al concierto Que no se me note que me gusta Bumburi Más sabor Más rap Más rock Más música Yo digo Santa Tú dices Flor Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Víctor 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 Te lo firmo ahora, te lo firmo ahora Dame un segundito Pues las pillamos por si acaso, total Estamos bajando Cuervo Víctor José Cuervo José Cuervo Como el tequila Como el salto de ese mono que hemos sido De hecho, en este escenario podría hacer incluso el mortal Sí O te puedes romper el cuello y tirar sangre a la gente y hacer un blueback No, 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 no Odiarías haberme conocido No me podrías perdonar No, 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 no Yo no me la sé Quiero morir de la ranchera de los conciertos Quiero morir de sentimiento Es como un cuero cobre Muy bien me sale la ranchera esta Bueno, un mensajito, ¿cómo estás antes del concierto? La verdad es que ahora tranquilito Porque nos acabamos de levantar y acabamos de venir para acá Y luego dentro de un rato supongo que empezará a subirse La adrenalina La... ¿Eh? 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 ¿Eso? Y entonces tendré que decir Voy Sin lamentar el escenario pisotones No queda otra Y aunque hubieran pasado mil años Las palabras que te quiero decir Lo que siempre me hiciste sentir No habría salido de mis labios Ya está Ya está No hay tampoco una variedad de instrumentos Es solo un instrumento Ya verás O sea que no No le dan 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 A mí me da todo igual Hay kitkart Hay sneakers Hay crunch A mí me da todo igual No le dan No le dan Hay una cosa que me fascina de México que no puedo no grabar antes de irme, son estos pitorros de mi hijo, lo voy a grabar, lo voy a grabar, entonces, esto es un diseño increíble, mojará la cámara y llorará, si, está hecho para que, bueno, hay que mojarlo, entonces, tú si quieres lavarte las manos, pues bueno, más o menos, metes ahí intentando que no salga agua y más o menos lo haces, pero si quieres llenar esto con agua, Bueno, es horrible, no lo entiendo, ¿por qué me ha hecho eso? No voy a darte más opción que la de imaginar, especular, después hablar con los demás, brillear, marujear, por mí genial, yo brillaré más Es el ataque más rápido, lanza tu cara hacia mil meteoros en forma de sílabas, oye las copias, las pelatinas, te va a salir igual y yo sé que te duele saber que no hay nadie que puede igualar esta efectividad Porque sabes que no hay en el mundo un cabrón que domine el idioma español como yo Yo soy un hijo puta sin tomar y tu rosado, bueno, tengo la palabra, déjame que te la traves, en culos estrechos, algunas joyas no caben Le pillé el hostillo y ahora está contento, yo solo venía de visita y a cenar, a contaros qué premier se acaba de actualizar y de pronto aquí me encuentro y se está haciendo raro Un inciso, un inciso, la única serie, porque el resto de los artistas de Magnos y el de la cámara estamos aquí haciendo el gilipollas, pero de buen rollo Nada, cinco minutos, o tres Bueno, una pregunta Dime amigo ¿Está usted, señor Mr. Psycho, nervioso? A la hora de matar, los nervios son algo secundario No hay ningún problema, no hay pedo, güey Es como... Salgamos y vayamos por partes, como dijo mi colega Jack, el destipador Es como los políticos, no me ha contestado, pero... Le he pillado el tema, eh Pero ha salido del paso Vamos a liar la gorda Paga sin fin en busca de alimento No es un cuento de terror Lucho a muerte cada noche Con mi bestia Lucho a muerte cada noche